¡Hola, hola muchachones! Soy Hit y este es el Donkey Kong 3 de la NES y estamos en la ronda 7. Todavía tengo mi spray, así que debería ser fácil, así que vamos a... ...mangmariano un poquito, subémonos, sube. Quédate por ahí, quédate por ahí, quédate por ahí. Vamos a matar un poquito a Aguispita. Me van a matar por payaso. Es que lo sabía. Voy a payasear, ve. Voy a andar payaseando y haciendo el go-golo. Que me llegan a Laina rápido. Tenga para la reina. Tú sube, gorila. Uy, se me acabó. Ok, ok, mentira, mentira. Me jugaría mucho. Lo lamento. Sube, sube, gorila, sube. Estoy en peligro. No me acordaba que se acababa. ¿Dónde vi qué era? Una vez me empezó a salir y la cayó como que... ¡Ay! ¡Ay! Estoy jodido. Y bueno, la ronda 8. Y vamos a parar por aquí. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. No, no, no hubo. Si no, hubo. Y salen previaso. ¡Gracias!